Unas ultras pa'l hacer Va a bailar el español, un corrido le sale bien Saca una fría de abajo, que pa' lo caliente no más el café Qué bonito oigo la banda, son las cosas que me encantan La vida es pa' disfrutarse, que para eso uno trabaja Y unas ultras pa'l hacer No sé quién es Qué bonito oigo la banda, son las cosas que me encantan La vida es pa' disfrutarse, que para eso uno trabaja Y unas ultras pa'l hacer Y puro calibre cincuenta pariente Con la gata cósmica también Y unas ultras pa'l hacer